Buenas tardes, soy Sergio Rodríguez y hoy resolveremos el problema 71 del capítulo 20 del libro CERWEY que es el siguiente. Tenemos un cubo de hielo de 40 gramos flotando en 200 gramos de agua en una taza de cobre de 100 gramos. Todos están a una temperatura de 0 grados y luego se introduce un pedazo de plomo con una temperatura de 98 grados. Y nos dicen que la temperatura final de equilibrio es de 12 grados y que hay que encontrar la masa del plomo con el cero. Primero estos son los datos que nos dan, sin embargo también hay que buscar los calores específicos y el calor latente de fusión del agua que son los siguientes. Y por conservación de la energía sabemos que el calor perdido del plomo va a ser igual al calor ganado por el hielo, el agua y el cobre. Y pues lo que tenemos que hacer es desglosar estos calores. Aquí ya los desglosamos, primero tenemos el calor latente de fusión del hielo que es la masa del hielo por el calor latente. Y luego después de esto pues este hielo se va a transformar en agua, ya en agua de 0 grados simplemente se va a juntar con la otra agua que teníamos en 0 grados. Luego también le sumamos la masa del cobre por el calor específico y finalmente multiplicamos por el cambio de temperatura. Y esto pues va a ser igual al calor negativo puesto que va a ser perdido del plomo. Y pues lo que tenemos que hacer es despejar para la masa del plomo, despejamos, ya todos estos datos son conocidos, sustituimos y obtenemos que la masa del plomo es de 2.347 kilogramos. Y con esto creo que es un buen punto para terminar.